Antorchistas protestaron de manera pacífica frente a la presidencia municipal de Ciudad Valles, exigiendo el cumplimiento a sus demandas, así como diálogo directo con el alcalde Adrián Esperca Ardenas. En un plazo de 15 días se reunirán con la autoridad. Poco antes de las 10 de la mañana, habitantes de varios sectores adheridos al movimiento antorchista, encabezados por su líder Reyes Ávilo Obispo, con pancartas en mano en donde plasmaban sus inconformidades, se postraron frente al palacio para demandar atención al pliego petitorio que plantearon desde el inicio de esta administración, y es que necesidades como la introducción de servicios básicos y la falta de atención en otros rubros son recurrentes y a la fecha siguen padeciendo de las mismas, así como calles intransitables e inseguridad que continúan afectando a cientos de familias. Luego de externar sus necesidades, el municipio se comprometió a reunirse en 15 días para dar respuesta a sus demandas, pero de inmediato se dio respuesta a la dotación de agua a los habitantes que sufren desabasto. Con imágenes de Raúl González e información de Maggie López, El Mañana Multimedios. Música